El segundo semestre de este año se llevaría a cabo la esperada pavimentación del camino Puloyo-Sentinela en la comuna de San Juan de la Costa. Así lo informó esta mañana el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, en una reunión que sostuvieron junto al gobernador regional, consejeros regionales y comunidad del sector. Bueno, hoy día estuvimos presentes acá en el camino de Puloyo-Sentinela, un camino de 10,4 kilómetros, donde hemos tenido un trabajo conjunto con la comunidad, nos hemos reunido en otras oportunidades, partimos hace dos años con la esperanza de poder desarrollar un proyecto de pavimentación y hoy día justamente nos juntamos con los vecinos porque hemos ido trabajando, arreglando por un lado el camino de 3,4 kilómetros y por el otro sector 4 kilómetros, que la comunidad lo ha visto porque hemos trabajado en conjunto con ellos y hoy día lo que hicimos fue comprometer el asfalto en este segundo semestre del año 2024, vale decir, entre octubre y noviembre nosotros vamos a estar pavimentando acá y por lo tanto la comunidad está bastante conforme y contenta por el logro conseguido, que es un trabajo en conjunto. Realmente una alegría de hoy día, buenas noticias, un trabajo ardo por parte mía, el apoyo lo tengo de mi comunidad agradecida, ellos me están apoyando en este sentido de mis socios y contenta por el logro que se ha hecho hasta los días de hoy porque no es solamente un beneficio por nuestra comunidad sino que varias comunas que vienen más atrás que utilizan esta ruta, así que bien, agradecida de las autoridades y bueno, y uno como dirigente no tiene que dejar esto aquí, quedarse ahí nomás, seguir en este tema hasta que se concreta este proyecto. Por parte de Vialidad, durante el año 2023 se realizaron trabajos de mejora de infraestructura de la ruta incluyendo la calzada, trabajos en obras de drenaje, saneamiento, tales como colocación de alcantarillas, construcción de fosos y cortafosos, limpieza de faja, además de la colocación de base granular chancada para dar el ancho a la plataforma que el camino requiere. Contento de estar acá nuevamente, estuvimos en septiembre del 2022 donde este camino estaba completamente abandonado nos comprometimos con Vialidad a ver cómo avanzar responsablemente y hoy se ven los resultados de eso, ya tenemos un trabajo que se han invertido más de 400 millones en preparar esto y en la temporada de construcción de caminos, de octubre a adelante, se comienzan a pavimentar los casi primeros 4 kilómetros del camino. Eso es lo bonito, que en la suela Pulollo Centinela comienza un recorrido que van a ser 10 kilómetros los primeros 4 ya comprometidos y el resto siguiendo el trabajo que se debe hacer, que de alguna u otra manera significa etapa a etapa. Los vecinos de acá también cumplieron, entregaron un sector que es más complejo de que trabajarlo técnicamente lo colocaron a disposición de este objetivo común. Así que muy contento de estar aquí una vez más, también aproveché de compartir con la comunidad como siempre lo hacemos, con mucho cariño de la gente que se sintió por mucho tiempo abandonada y hoy siente que gracias al gobierno regional se toman decisiones, se avanza y seguiremos en esa senda por lo menos de aquí hasta fin de año, después seguirán otros en esta senda y espero que se continúe esto porque lo dijimos, con DELEAM se ha hecho una alianza de trabajo. Dado lo anterior, es que el segundo semestre de este año se tiene programada la ejecución de obras de pavimentación con un ancho de plataforma de 6,7 metros, demarcación de pavimento, instalación de tachas reflectantes y señalización vertical.